Traición a Duarte Después de haber puesto a disposición todos sus bienes para la construcción de la república y haber logrado articular todos los sectores de mayor relevancia de la parte este de la isla de Santo Domingo Juan Pablo Duarte y su familia se vio traicionado por quienes convergieron con él en el proceso independentista Tal es el caso de Pedro Santana y Tomás Bobadilla obligando así la salida de la recién fundada de la república dominicana de todos sus familiares El 22 de agosto de 1844 la junta central gubernativa encabezada por el general Pedro Santana declaró al patricio Juan Pablo Duarte y a un grupo de trinitarios traidores e infieles a la patria En el momento que se produjo la decisión Juan Pablo Duarte se encontraba escondido en Puerto Plata luego de que fuera calificado de anarquista por el general Pedro Santana Al considerar que Duarte y sus compañeros habían sido traidores e infieles a la patria y como tales eran indignos de los empleos y cargos que ejercían de los que quedaban depuestos y destituidos ordenando que todos ellos fueran inmediatamente desterrados y extrañados a perpetuidad del país sin que pudieran volver a poner pie en él bajo la pena de muerte que sería ejecutada en la persona del que lo hiciera después que fuera aprehendido y se justificara la identidad de su persona a cuyo efecto se le daba poder y facultad a cualquier autoridad civil y militar que verificara la captura todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones civiles que debieran al erario público o a algunos ciudadanos particulares por la mala inversión que hubieran tenido en sus empleos por el abuso de poder que hubieran hecho o por los daños y perjuicios que hubieran causado el 24 de julio de 1844 la junta central gubernativa presidida por el general Pedro Santana había rechazado la decisión de los pueblos del Cibao de proclamar a Duarte presidente de la República Dominicana mes de la patria honor y gloria maestra que vivian JAMES F medior A POMPEO A O F D Gracias por ver el video.